hola que tal amigos de las diferentes redes sociales como están les saluda el dj fakir esto bueno para darle la bienvenida a mi canal de youtube a todos los seguidores de diferentes redes sociales instagram twitter facebook vamos por aquí por lo que es la carretera hacia el cruce de mañanitas quiero saludarlos dar la bienvenida a mi canal de youtube y ya saben por aquí vamos a estar subiendo vídeos de acontecimientos eventos shows en vivo bueno simplemente el celular la persona grabando nada de producción nada de postproducción nada de efectos nada de eso al natural saludos gente se les quiere aparte del dj fakir los electrónicos